¿Qué te perdiste anoche en televisión? Pues, bueno, ayer fue noche televisivamente hablando de ruleta rusa, porque ganaron todos menos uno. ¿Y quién fue el que se voló los sesos? Antena 3, que pinchó con una peli, ¿vale? Al resto, pues le fue bien. A la sexta con Bones, a la uno con Cuéntame Cómo Pasó, que logró el mejor arranque de las últimas seis temporadas con más de cinco millones de espectadores. ¿Y por qué año van? Pues se han empezado esta temporada en 1978. Oye, una cosa, he estado pensando, ¿te das cuenta de que si siguen haciendo temporadas, habrá un momento en que los Alcántara coincidirán con el estreno de la serie Cuéntame, que trata sobre la vida de los Alcántara? Sería un bucle infinito, el universo se colapsaría y moriríamos todos. Te recomendaría que no pensases esas cosas. ¿Por qué? Porque te sale humo de la cabeza. ¡Ay! ¡Ay, apágamelo! ¡Apágamelo, por favor, Alberto! Vale, vale. Ya está. Mira, juro que no volveré a pensar nunca más. Vale, y haces bien. Dinio con esa filosofía lleva viviendo bastante bien estos últimos años. Así que haces bien. Me he quemado las puntas. Y a lo que íbamos en Cuéntame ya están en 1978 y me da a mí que los Alcántara están empezando a ser más modernos ya. ¡Ay, madre! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo está el mundo, hija? ¿Qué de cambios? No me gusta Merche. El país está lleno de melenudos y yeyez. ¡Ay! No digas eso, madre. No, no. A mí el que me gusta mucho es el Adolfo Suárez ese. Eso sí que es un hombre como Dios manda. ¡Qué elegancia! ¡Qué saber estar! ¡André! Abuela, mamá, eh... os tengo que contar una cosa. ¡Ay! No me digas más. ¿Has dejado embarazada a una chica? ¿Qué va, mamá? ¿Por quién me tomas? Ah, bueno, qué susto. ¿Entonces? He dejado embarazada a tres. ¡Ay, Dios! ¡Virgen santísima, pero a la vez! No, no, una detrás de otra, ¿vale? Pero es que hasta que no se inventen la píldora del día después no puedo hacer nada. Es que no... Bueno, ¿y eso cuándo va a ser? En el 2000. Año arriba, año abajo. Bueno, pues a este paso repoblas España tú solo. Bueno, anda, toma cinco mil pesetas y vete con las tres muchachas a Londres y le preguntas a tu hermana la dirección del doctor ese que te desembaraza. Gracias, mamá. Ay, por Dios. Y yo que pensaba que este niño nos había salido un poco rarito. Por cierto, ¿dónde está tu marido, Antonio? Madre, Antonio está mal. Desde que va al cine a ver películas americanas, no es el mismo. Claro, la película es el último tango en París. ¡Uy! Ojalá, madre. Es otra clase de película. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Qué cheme, che! ¡Qué marcha llevo! ¡Mira cómo bailo! Vamos a ver, pero ¿cómo está el mundo? ¡Hija mía! ¡Qué de cambios! ¡Qué de cambios! ¡Verdad!